Música He pasado esta mañana por mi casa amenazándome con una pistola Van cuatro veces que pasa por mi casa amenazándome que yo voy a tener que irme de abajo Yo tengo 10 años viviendo en ese sector y ellos lo que llegaron fue ahorita ahí ¿Me entiendes? Como yo ando con una pistola amenazando y azarando con la vida del otro de que está tranquilo Yo cogí para su casa porque no le voy a negar que no cogí para su casa Yo cogí para su casa porque iba a mi casa, frente a mi casa, con pistola porque yo no podía ir al frente de la de ella ¿Pero cuál es la situación? ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Que le pregunten a él cuál es la situación porque yo legalmente no sé cuáles son las riñas de él conmigo ¿Me entiendes? ¿Con quién es la riña principalmente? Conmigo es la riña que lleva ¿Cómo que se llama él? Es el coquero El que vende coco frente a autosunidos solanos ¿Me entiendes? Tengo video de donde me saca la pistola Tengo video ¿De dónde saca la pistola? ¿Ve? Y le enconden cuando hice la cuenta que yo lo estoy grabando Bueno, yo lo que le pido a la autoridad es que hagan el trabajo que ellos piensen que esté a su disposición de hacer Más nada ¿Tengo que acerellar contra él? Claro que sí Tengo que acerellarme porque mírame Encañonado cualquiera, cualquier encañonado le hacen lo que le van a hacer ¿Tú me entiendes? ¿Tú me entiendes? Es de ahí ahí parado Tú tienes una riña conmigo Búscate tú tu machete Que yo voy a buscar el mío No saque una pistola ¿Me entiendes? Ilegal también la pistola Otra Me dijo A lo que tú quieras Que yo tengo un hermano policía Me dijo Pues yo me estaba levantando Estaba discutiendo con el hermano mío Entonces yo me levanté Subí para arriba Y cuando subí para arriba Machetazo ¿Pero cuál es la situación? ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Explíquelo No sé ¿Ey tenía el machete en la pistola en la mano? Sí Le andaba buscando el hermano mío que aquí anoche también ¿Qué es cierto? Ellos dicen que fueron ustedes que fueron a atacarlos a ellos No, sí Pero fue porque salió con el machete en la pistola Estamos discutiendo con el hermano mío Tengo que ir obligado Ander está discutiendo con el hermano mío Porque el hermano mío Tengo que defenderlo ¿Cuántos eran aquellos? Dos ¿Y entonces qué usted le pide a las autoridades? ¿Qué le pide? Os lo ofrecen a ese c****** ¿Y esa es una pistola ilegal? ¿Y esa es una pistola ilegal? Mi amor Andería noche anda con una pistola Buscando el hijo mío, el mamá mayor No sé qué riña tiene con esa riña Que mi hijo vive bien en una casa Trabaja Y no es de nada ¿Quién fue a los caros? El nombrado ¿Cómo se llama? ¿El coquero? Un coquero Él es de ahí El de Jesús de Nazaret Pero ellos dicen que fueron sus hijos Que fueron a la casa de ellos No, sí Claro que sí Hoy sí Hoy sí Hoy sí ¿Sabe por qué? Porque anoche lo andaba buscando con una pistola para matarlo Y hoy le tiro un tiro también en los pies ¿Qué usted le pide a las autoridades? Que haga justicia Que lo busquen, que lo busquen la pistola A ver que dónde la tiene ¿Cómo se llaman sus hijos, mi amor? ¿Cómo se llaman? El mayor se llama José Alexander Núñez ¿Y el otro? Y el más pequeño se llama Jerry Marte Sánchez ¿Dónde fue eso? En el sector de Estudio de Nazaret ¿Cuándo? Fue esta mañanita Bueno ¿El nombre suyo es? Denacia Sánchez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!